Soy DavidZT69 y esto es GTA. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! De cuando Jota se compró el yate y nada, quería deciros eso, que subáis un poquito el volumen porque no estaba transmitiendo partida y a Jota se le oye un poco bajito. Pero bueno, se entiende, yo creo que se entiende. Es que con el SharePlay no puedo subir más el volumen y este vídeo no me dejaban llevarlo a PC. Pues nada chicos, disfrutad del vídeo. ¡Hasta luego! La del partner. De barcos y putas. Eh, cambiar el nombre cuesta dinero también, eh. Así que, elígelo bien, elígelo bien, digo. No, estoy colocándome para que veas una cosa. ¿Verdad? 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 No puedo con el nombre ¿no? Ah, vale, vale Model Orion Acabamos probados Luces alegres, color sintético Calco a mí, ya está Orion Orion, ¿qué es el segundo? El primero, el barato El otro vale 8 millones Ah, vale Justo donde estábamos Mira, déjame conducir No, estás tú Espera, mira Sabes dónde estamos, ¿no? Donde la atraco Donde empieza la atraco Vale, seguimos por aquí Sí, mis planes Mira, yo te digo Lo que he visto hacer Nosotros seguimos por aquí Y bajamos Y toda la pesca, ¿no? Pues mira Vi a unos guiris que venían A lo bestia todos por aquí en diagonal Se metían por aquí Iban por aquí tirándose para abajo Y cruzando todo Yo les seguí y funcionó ¿Vale? Y llegamos En cuanto llegamos se suicidaron Y entonces ya lo entendí todo ¿Vale? Pues ellos Iban por ahí La movida es por aquí Por aquí Y ellos, claro Llegan tirándose por la calle Llegan hasta aquí Venimos por aquí 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 Bajamos por aquí Y ahí dentro Es donde las motos Aquí ¿Vale? Vale, pues Ahora Se supone que lo que yo Vamos a hacer nosotros Es Tener este Kuruma guardado Ahora donde te lo lle... Te voy a llevar Yo cojo la primera moto Porque si no, no sale Y todos corriendo detrás de mí Corriendo, corriendo, corriendo Hacemos Así Y Venimos aquí Y aquí Me bajo No Y doy aquí Joder Y doy Entrar con jugadores cercanos Aquí Te hago así Y te meto Y ahora Hago así Y Todo es al garaje Y ya Cogemos el Kuruma Y se acabó el atraco Todo el dinero Para nosotros Porque Hasta este punto No te quitan dinero Y el Kuruma Estaría aquí Estaría aquí Que no está Que está en la calle Y nos vamos Y se acabó Otra cosa que hacen En vez de ir directamente Al Al precipicio de arriba Se van a la lancha Yo me he quedado flipado Pasaban de los checkpoints Y se fueron a la lancha Te hago un Titanic En toda regla Dos kilómetros Pero aquí hay agua ¿No se ha aparcado la presa? ¿O qué? Lo tienes ahí donde Trevor En el mar Montas el puti ahí Montas el puti En el lago De Trevor No te van a faltar clientes Sí, para cambiarlas Sí, el barco de las bichis Esa sí que es la del partner Pues se supone Que si es el yate bueno Pues Tienes lanchas En la playa Para ir Que va a empezar Un desafío Si nos toca nadar Macho Ah Digo Es que eres pobre Los barquitos Son en propiedad No te lo pueden quitar Los jugadores Sí, sí Hombre De noche Mola Es masiqueta Aquí Jamaica Jamaica Si, hace una foto Si, hace una foto Si, ahora te puedes poner VIP Y puedes activar lo del barco Y vemos que actividades hay Mira, ven, que te enseño a hacer Titanic Que se puede hacer Titanic Esto es otro helipuerto, si es caro Si es el caro Y el Titanic era por un lado Ah, por aquí Aquí, aquí Vente, abajo Ahí, a la punta Alá, estrénalo Oh, Dios Mira, métete en la casa O sea, que tienes armas gratis Dentro de la casa No me refiero a ti, eh Si, si, es verdad Tienes Lanzapepos Y cosas Tiene que haber una puerta por aquí Creo yo Ah, se entra solo por aquí Con el celed Mantenido Con el celed mantenido ¿Invitar a apartamento, no? ¡Gracias! 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 Sí, y aquí es donde están las armas. Mira, ahí tienes armas, gratis. Y hay lanzacohetes también. Sí. Sí, ¿no? Como en las casas. Ah, ¿no? No. Joder, vaya bañera. Y no puedo cagar. ¡Cien millones y no se puede cagar! ¡Sí! Jota, mira, para darte una ducha. Ah, vale, vale. Mira, métete, que me estoy duchando. Y te hago un bailecito. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son tienes, tú chaval? ¡Me estoy echando un atroceo! Por ahí hay un lanzamisiles, sí. Aquí hay una rotatoria. No, lanzametralleta, no sé qué. Sí, ahora mira. Hay nada más que váteres. Sí. Espera, espera. Ahora activa lo de VIP. Y haz cosas de yate. Hay un piso de arriba, mira, aquí. Y ahora cuando activas lo de VIP y activas las movidas de yate, puedes abordar otros yates y hacer cosas. No sé, nunca lo he visto. Ahora me dices lo que hay. No sé. Oh, camarera, ven para acá, ven para acá. Camarera. Ven para acá, a ver. Tomás repita. Yo creo que lo we cheque y creo que lo… Eh? Deja a mi camarera tranquila, eh. hay tele también y esto que es bueno un bofón y griegao ya ha encendido la tele 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 Tato, más grande de ellos, emprendedor, traficante de armas...